Hola, bienvenidos al Talk Show de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre ¿Vale la pena sacar una casa nueva con tu pareja? Y la respuesta es... ¡Sí! Vamos a resolver esta incógnita porque la respuesta es sí y la respuesta a la vez es no. Evelyn, ¿les vas a explicar por qué es sí? Bueno, primero que nada entiéndase que el tema de sacar una casa nueva o una casa de segunda cuando las personas quieren comprar una casa de segunda con pareja, yo estoy a favor o mi respuesta es sí por varias razones y va desde el punto de vista financiero. Cuando aplicas con tu pareja o con tu esposo o esposa y unen dos salarios, es a lo que se le conoce como ingreso familiar, uno, ¿verdad? Esta sería la principal razón. El ingreso familiar va a ser más alto, dos. Al tener un ingreso familiar más alto, el alcance o el valor para comprar, para invertir en la propiedad, va a ser más alto. ¿Qué quiero decir con eso? Que probablemente una persona sola pueda aplicar hasta 80 mil, 90 mil dólares, por poner un ejemplo, sola con su salario, pero al unirlo con su pareja o con su esposo o esposa, probablemente les dé para comprar una casa hasta de 120 mil. Entonces, al tener mayor capacidad, les permite elegir un bien que sea de más espacios, un poco más cómodo, mejores acabados. Y al final, la familia que sí está iniciando y obviamente están pensando en más hijos y demás, no va a estar apretada en un periodo a mediano plazo porque al hacer la inversión y desde un inicio están comprando el espacio que necesitan para cuando esa familia crezca. Esa sería la razón número dos. Y la razón número tres es porque, obviamente, al ser entre dos personas, la carga financiera se divide. Eso quiere decir que probablemente, dependiendo del banco, con el cliente elija hacer el trámite, esa letra, vamos a poner un número básico, 200 dólares, se va a dividir a partes iguales en descuento directo o pago, dependiendo del tipo de condiciones que le dé el banco al cliente. Eso quiere decir que a la esposa le descontarían 100 y al esposo 100. Entonces, se divide la carga financiera de la hipoteca. Esas serían para mí las tres principales razones por las cuales yo estoy a favor de que las hipotecas sean mancomunadas o en conjunto o por ingreso familiar de matrimonio o pareja. Ok, son respuestas válidas para las personas que necesitan ese tipo de respuesta. Pero, en la forma que yo lo veo, también es un no. Porque si Evelyn tiene la capacidad sola para sacar una casa de 120 mil y yo tengo la capacidad para sacar una de 120 mil solo, si lo hacemos juntos ya va a ser más complicado poder sacar una segunda casa. Porque ya el banco cuando ve la segunda casa ve que tienes unos préstamos y ya como que los números no te los quieren dar. Entonces, esa es una opción. Que si ella lo puede sacar sola, entonces ella puede manejar una casa, podemos vivir en esa casa. Y si yo a futuro quiero invertir y sacar una casa de 120 mil y se la quiero dar a mi mamá, quiero poner a vivir un primo allí, la quiero alquilar, lo podemos hacer. Dos personas, dos casas. No dos personas, una casa. Y la otra respuesta aquí es no. Cuando, si usted dice, bueno, a futuro yo no conozco mi futuro. Y si me tengo que divorciar, entonces es mejor que cada uno tenga sus cosas aparte, ¿verdad? Entonces, la respuesta es sí y es no. Ustedes tomen la mejor opción para ustedes y logren los objetivos que están buscando. También es importante, creo, comunicarle a todos nuestros clientes, amigos y seguidores, que cuando una pareja decide optar por hacer el préstamo por ingreso familiar o juntos, en conjunto, los beneficios que otorga, los incentivos fiscales que hay, la tasa de interés preferencial, la exoneración de impuestos inmuebles sobre la propiedad, ya van a haber sido otorgados a los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa segunda parte o esa pareja ya no va a poder tener derecho a estos beneficios o incentivos fiscales porque ya están amarrados a la primera hipoteca. Entonces, pues, creo que esa sería la tercera razón y, pues, no quería dejar pasar el espacio para también mencionarla, para que también, pues, todos los clientes, amigos, seguidores puedan tener claro el panorama. Y recuerden que si tienen mayor consulta o quieren saber más acerca de este tema, no duden en contactarlos. Con gusto les ayudamos y les asesoramos. Y en el cupón de la semana, cuéntanos, Bullion, ¿qué tenemos para todos nuestros clientes, amigos y seguidores? Tenemos 20% de descuento en los lentes recetados en la sucursal David de Optilux Optica. ¿Dónde está ubicado Optilux? Bueno, está muy cerca de la salida de la terminal, a un costado de lo que es el Capital Bank. Así que ya saben, 20% de descuento en los lentes recetados. Gracias por estar pendiente de nuestros videos. Si te gustó, por favor, compártelo con un amigo, dale like y si estás en el canal de YouTube, por favor, suscribirte y darle a la campanita para que siempre te has enterado cada vez que subimos un video. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos. Si quieres saber algo diferente para otros. Gracias.